María está pasando por qué y cuando le puedo hacer a Jesús. Oye, pero estaba cantando María, está pasando por qué. Y cuando ella pasa, todo en esta forma, la de la lena, la chichita va. Y cuando ella pasa, todo en esta forma, la de la lena, la chichita va. Muy bien, muy bien, ¿qué tal? Ahora Juan.